La mayoría de los conflictos políticos y sociales que sumergen a Latinoamérica en el caos han tenido solo inicio, la reelección. La necesidad insaciable de líderes políticos o caudillos de perpetuarse en el poder se concretan cuando éstos, a través de diferentes estrategias que involucran la manipulación, el soborno y el chantaje, logran controlar la mayoría o todos los poderes del estado, lo que les permite sin contratiempos reformar las leyes para eliminar los obstáculos que atentan contra sus aspiraciones. En Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza García gobernó por 16 años gracias a turbios y cuestionados procesos de reenección. Más tarde, su hijo Anastasio Somoza de Baile se convertiría en el nuevo dictador entre 1967 y 1979, 12 años. Solo renunció a su nuevo sueño reeleccionista porque fue derrocado por el frente sandinista a través de las armas. Sin embargo, aunque la premisa del sandinismo era acabar con un dictador, no tuvo reparo en ubicar a otro en el poder. Después de dirigir la junta de gobierno entre 1979 y 1985, Ortega continuó otros cinco años como presidente del país. Más tarde, en 2007, volvió al poder. Lleva 16 años en el gobierno y se rehúsa a abandonarlo. Los resultados están a la vista. Para seguir en el puesto, Ortega ha dinamitado el sistema democrático que tanto costó instaurar en Nicaragua. Se tomó todas las instituciones del estado. Acabó con los partidos políticos. Arrestó, desterró, confiscó y desnacionalizó a opositores. Hay una ola migratoria sin precedentes y mucho desempleo. La reelección no se recomienda porque precisamente implica todos estos males sociales. Es caos y subdesarrollo para un país. CIVISMO Y CULTURA DEMOCRÁTICA. El principio para la paz.